Mi nombre es Danilo Ciel Alvarez Huamán y tengo 10 años. Yo vivo en la comunidad de Totora, sector Ornopampa. Yo he perdido a mi papá y también a mi mamá. Yo le sugiero al señor presidente que me apoye, porque a mí solo me está apoyando mi tío hasta este momento. Por favor, yo quiero estudiar, quiero acabar mis estudios y quiero hacer algo en la vida. Señor Martín Vizcarra, por favor, le sugiero que me apoye. ¿Le suplicas, no es cierto? Sí. Que te apoye, tú quieres estudiar, tú quieres hacer algo en la vida. Sí. ¿Cómo se llevan tus papás y mamás que lamentablemente han desaparecido el día domingo a consecuencia de este alivión en Santa Teresa? ¿Tu mamá, tu papá, cómo se llama? Abel Álvarez Cárdenas, mi mamá se llama Giovanna Huamán Candia. Por favor, señor presidente de la República, Martín Vizcarra y señores ministros, por favor, apóyenme y ayudenme en mis estudios, por favor, se los sugiero. Muy bien, gracias. Testimonio triste de nuestro hermano que ha perdido a su mamá, su papá, en este desastre que se ha dado el día domingo, señores, aquí en Santa Teresa. Sentidos también, a su mamá, su mamá, su mamá. ¡Gracias por favor!